Buenas, soy Javier Arcenígui de Arduino.es y hoy les traigo una muy buena noticia. Parece ser que hace unos días, tanto Arduino.org como Arduino.cc han sacado un nuevo entorno de desarrollo. En este caso, el entorno de desarrollo es común a los dos entornos de desarrollo. Se trata de la versión 1.8 de Arduino. Esto es como un pequeño tic para actualizar las lecciones que han salido recientemente, donde se establecían que había dos entornos de desarrollo. Actualmente existe un único entorno de desarrollo para todas las placas de Arduino. Para ello, simplemente nos vamos a Downloads desde Arduino.cc o bien desde Arduino.org. Y nos descargamos la versión 1.8 de Arduino. Vemos aquí que es el mismo entorno de desarrollo. Le damos a Installer. En este caso, ya veis que realmente va a ser, para que lo veáis, el mismo archivo. Ya está a Downloads. Tiene diferentes pesos porque tienen diferentes placas preinstaladas. Ahora vamos a ver cómo agregar las placas que nos hagan falta para completar todo el entorno de desarrollo. De mi punto de vista, es una muy buena noticia, ya que nos va a permitir no tener que estar constantemente cambiando el entorno de desarrollo en función de las placas que vamos a necesitar. Para instalarlo, decimos que estamos de acuerdo, instalamos todo para tener todos los drivers. Así es mucho más cómodo de instalar las diferentes placas de Arduino. Son solo enchufar y ya detectarían nuestras placas. Aunque tengo que hacer un vídeo de cómo conectar Arduino Leonardo, que es un poco trabajoso. Bien, llegados a este punto, me ha salido una alerta antes de Windows diciendo que hay un fallo de seguridad. Yo considero que no lo hay porque soy consciente de que lo que estoy instalando es algo de un proveedor bueno. Entonces, le he dado a instalar de todas formas. Yo, desde mi punto de vista, voy a siempre confiar en Arduino. Vamos a instalar y seguimos esperando a que se termine toda esta configuración. Imagino que ahora empezarán correcto. Si ya habéis fijado, antes ponía confiar siempre en Arduino SLR. Y ahora pone confiar siempre en Arduino.LC. Es decir, y aquí vemos un poco la historia de los dos de Arduino que se han puesto dentro del mismo entorno de desarrollo para el tema de los drivers. Es un poco ese juego que tienen. Supongo que ahora irán saliendo ese tipo de pantallas diciendo que estamos instalando cosas, tenéis que confiar en nosotros y tal. Este es el mensaje que os comenté. Que dije no instalar los software. En este caso lo que voy a hacer es instalarlo porque confío plenamente en los chicos de Arduino.org y de .cc. Bien, una vez ya se ha completado, le damos a Close. Una vez abierto nuestro entorno de desarrollo, vamos a ver qué placas tenemos disponibles. Como estamos viendo, parece que tenemos tanto Arduino como Genuino, pero es que adicionalmente tenemos un gestor de placas. En este caso, por ejemplo, podemos incluir las versiones de Arduino. Podemos agregar, por ejemplo, la parte del Arduino DUE, que solo está disponible en la versión 1.6, es decir, en Arduino.cc. También podemos meter las diferentes placas que pueden estar en los diferentes Arduino. Por ejemplo, yo tendría que instalar este del M0 porque no están estas placas. De hecho, lo vamos a instalar. Si tuviéramos alguna de estas placas, tendríamos que instalarla. Estas son las diferentes placas que son las que vienen con este paquete, que es el Arduino 0, el Genuino MkRMI, el Genuino MkR0. Y el Arduino MkR0, pero yo en concreto tengo estas y estas. Entonces, con el mismo paquete que anteriormente no vendría instalado, o solamente tendríamos o bien para esta o bien para esta. En lugar de tener dos entornos de desarrollo diferentes, tendría un único entorno de desarrollo. Yo por eso he instalado, porque ya no hace falta tener que sustituir otro entorno de desarrollo y ya tenemos esta opción preinstalada. Entonces, es muy interesante. También tengo que instalar esta de la Intel. Vamos a instalarla en la última versión porque tengo la Arduino 101. Ayer fue el 25 de diciembre y mi pareja me regaló tanto la MkRMI como la Genuino 101. Estoy muy emocionado. De hecho, si no llegase porque me han regalado esto, ni siquiera me doy cuenta de este entorno de desarrollo nuevo. Instalamos las placas que no sean necesarias. En este caso, yo he instalado este que es el que viene instalado con todas las placas básicas. Y ya instalamos, por ejemplo, estas del M0, las del Inter. Seguramente habrá por ahí algunas placas que, por ejemplo, están sacando Windows con el tema del IoT. También las placas estas que están saliendo, que son ATHERT, que no son originales de Arduino, pero que sí tienen, por así decirlo, un certificado por parte de Arduino. Entonces, ahora sí tenemos nuestras placas que nosotros hemos instalado. Lo que yo voy a utilizar realmente son esta, el M0 en su modo nativo y su modo programming, y el 101, que no lo termino de ver, aquí, Arduino 101. Bueno, no lo veis porque está abajo del todo, está fuera, ¿no? Bueno, creo que es una herramienta, ahora sí, bastante más interesante. Volvemos a lo de siempre, podemos configurar las placas como nosotros queríamos. Ahora, bueno, pues se ha cogido desde mi punto de vista, creo que lo mejor de cada una de las cosas. Se puede utilizar un editor externo, guardar cuando se verifique, que yo solo odio. Pero bueno, por lo menos se mantiene esto, que para mí es muy importante, el tema de expandir los códigos. Estoy echando un ojo tal cual, ¿vale? Tenemos el plotter, que ya vais a ver qué es lo que es. Y, en general, es prácticamente la versión de Arduino.org, que básicamente lo que se ha hecho ha sido integrarle todas las placas de Arduino.org y, por así decirlo, guardarlo todo en un solo entorno de desarrollo, lo que hace que sea bastante interesante. Bien, eso es todo. Estamos al 26 de diciembre, hoy mismo tengo pensado subir el vídeo. Y sé que hoy no corresponde ningún tipo de subida de vídeo, pero es que lo he visto tan interesante y tan... De decir, oye, es que esto lo tengo que subir. Es que, de hecho, el último vídeo lo subí el día 22 y esto ha salido el día 23, ¿vale? Entonces, es un poco en plan de, joder, acabo de subir los vídeos explicando de cómo se configuran los entornos de desarrollo, cómo se instala el entorno de desarrollo y justo me hacen esto. Entonces, es como una pequeña actualización del curso, donde vamos a ver cómo utilizar el mismo entorno de desarrollo para las dos placas, ¿vale? Ya ahora, o sea, para dos tipos de placas, ¿vale? Entonces, actualmente ya no tenemos que estar pendientes de tener descargando el .cir para no tener que borrar la anterior. Entonces, ya ahora nos instalamos el instalable y ya nos olvidamos. Ya se instalan todos los drivers de forma automática. Vamos a tener la opción de instalar todas las placas que vayamos necesitando y que vayan saliendo. Y, bueno, pues en general, pues todo lo demás es exactamente igual. Tenemos aquí, pues, las referencias. Vamos a ver. La referencia de Arduino. Entonces, ya, pues, tenemos todas las cosas que realmente nos hacen falta. Y, si necesitamos más cosas, sí que podemos recorrer a la página web de cada uno. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Bien, pues, lo dicho, nos vemos.